Oferta de casa en venta a estrenar de tres plantas, sobre 300 metros cuadrados, en inmediaciones de la avenida D'Orbigny y Juan Pablo II, en esquina, sobre calle asfaltada. La casa cuenta con dos master suites con vestidor, cuatro dormitorios con roperos empotrados, con pisos de parquet, escritorio, cocina con cajonería alta y baja, mesón de granito y comedor de diario con piso de porcelanato. Ambiente de living comedor con chimenea, tres baños compartidos, dos ambientes de estar familiar, bar, garaje para tres vehículos, jardín, barriero, patio, lavandería con área de lavado en interiores, bonita casa con mucho detalle y bellas molduras. La maderería es de madera cedro. Se acepta financiamiento bancario para la venta de esta casa a estrenar. El precio es ofertable, 255 mil dólares. Para más información, tome contacto directo con el... ¡Gracias! ¡Gracias!